Ven, 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 ven Si ya lo verás, Dios llenará tu familia de amor Y descubrirás como triunfar y ser un campeón Ya Jesús conocerás, aquí, ven, el camino encontrarás Aquí, ven, por una vida mejor En tu humuridad de Dios Entremos a la palabra de Dios Levante una de sus manos Y diga conmigo Apreciaré el consejo de la palabra de Dios Será un tesoro en mi corazón Y seré transformado Hablaré siempre de todo lo bueno Que Dios tiene para mí Con palabras de vida De amor De salud De prosperidad Y de bendición Amén Este aplauso es a la presencia de Dios Y también para usted que nos ve en casa Esto es Comunidad de Dios Y te estamos esperando con los brazos abiertos Bienvenidos Y una vez más justicia En el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 33 A mí me asombra este pasaje Que pareciera que es muy común y trillado Pero hay una profundidad en él De enseñanza Que ahora en este tiempo Dios nos los revela Dice Buscad el reino de Dios Y su justicia Note lo siguiente No dice Busca el reino de Dios y su amor Aunque Dios es amor No dice Busca el reino de Dios y su misericordia Aunque es misericordioso Sino que dice Busca el reino de Dios y su justicia Y estas cosas serán añadidas Si yo te pregunto ahí en casa O los que estamos acá ¿Quiénes queremos que Dios nos añada bendiciones? Yo creo que ahí en casa también levantó usted su mano Y todos esperamos Que Dios añada bendiciones a nuestra vida Pero las añadiduras Siguen a la justicia Y ese principio pareciera que es el que se nos ha olvidado Que Dios anda buscando personas Que también nos conduzcamos correctamente Y justamente Es muy común que nosotros Un día siempre estemos apelando a la misericordia Señor Ten misericordia de mí Pero se nos ha olvidado que Dios es justo Digo conmigo Dios es justo Y bendito el Señor que Dios es justo Porque eso nos permite tener confianza en alguien Y por eso confiamos en Dios Porque Él es justo Y a su tiempo hará las cosas justamente Por eso Cada uno de nosotros No podemos olvidar el ser justos en nuestro diario vivir Nos conducimos así en la vida Creyendo que no pasa mucho Si no soy justo o correcto A fin de cuentas siempre apelamos a la misericordia Y no es correcto Siempre busca el reino y su justicia Y todo lo que hemos estado esperando Por justicia Dios nos los dará Diga conmigo Señor Si soy justo Nada me faltará ¿Cuánto nos va a faltar? ¿Cuánto? Porque escrito está No he visto justo desamparado Nunca nos va a faltar nada Amén Dale un buen aplauso al Rey de Reyes Nunca te va a faltar nada Y te lo profetizo Te lo profetizo en el nombre de Jesús El problema de la injusticia Es que siempre estamos esperando que Dios haga algo Pero cuando nos toca hacer a nosotros algo No lo queremos hacer Y eso no es justo Queremos que Él haga Y nosotros no queremos hacer Queremos sus bendiciones Pero no buscamos el reino Queremos su misericordia Y su amor Y todas las añadiduras Pero nosotros no nos esforzamos Como buenos hijos de Dios Y eso no es justo ¿Se da cuenta Cuán importante es comprender El poder de la justicia? De hecho dice otro pasaje bíblico La oración eficaz del justo Puede mucho O la oración eficaz del justo Sanará al enfermo Diga conmigo La oración Del justo Siempre puede O sea siempre puede alcanzar O lograr lo que está pidiendo Esto está bien a mi mente Cuando hay alguien que ha hecho bien las cosas En una área En la escuela En el departamento O vayamos a un salón de clases El que siempre estudia Y demás Y normalmente pareciera Que buscan los amiguitos O los compañeros Oye mira es que A ti si te va a escuchar el maestro Ve y pídele esto Dile que nos de la tarde libre Cualquier cosa que están esperando ¿Verdad? Pero como es el que siempre ha hecho bien las cosas Y acuñan esta expresión A ti si te va a hacer caso Porque a ti si te quiere Tú siempre has sido bien portado Has cumplido con lo que se te ha pedido Te va a escuchar Y entonces va el otro ¿Verdad? Fíjese maestro Que estamos pensando Como el grupo Como grupo Que si pudiéramos tener la tarde libre Porque hay una celebración Hay un partido de fútbol Y se te va a quedar mirando el maestro Y decir Porque me lo estás pidiendo tú Porque sería injusto No tener una atención contigo Cuando he visto Cuanto te has esforzado Para estar bien Entonces escribe la palabra La oración eficaz del justo Puede mucho ¿Por qué puede mucho? Porque sería injusto No responderle a aquellos Y a aquellos Que vamos procediendo Justamente en la vida Aunque un día No lo seamos del todo Pero que sea un principio En nuestro corazón Que la practiquemos Lo más que podamos Amén Diga conmigo Señor El justo Puede mucho Y tú siempre lo escuchas Yo soy uno de ellos Amén Eres uno de ellos Y tienes que creer Que puede ser esa persona Algunos dicen Ala pastor Pero yo justo La verdad es que De justicia No tengo nada El que a mí El que me las hace Me las paga Y yo no Yo no soy justo Quizás ese sea tu sentir Pero creo que después De este principio Y este consejo Sé que vas a cambiar Y las bendiciones Te van a alcanzar Amén Miren Dios es manso Y humilde Y esa área de Dios La conocemos Pero también es justo Y eso no lo podemos olvidar Dios es justo Es manso y humilde Pero también es justo Cuando le pedimos algo Quiero que sepa Que él es justo También para responderte A veces tenemos problemas Para pedirle a Dios Algo creyendo Que no lo quiere hacer Quiero que sepas Que él quiere bendecirte Hay personas que dicen Ala le pido No le pido a Dios Pídele De hecho el Padre nuestro Nos enseña a pedir Antes que pedir perdón Pareciera raro Hay muchas personas Que hemos Hemos dejado de creer En la justicia de Dios Y siempre queremos Primero pedir perdón De todo lo malo Y después Bueno pero Si puedes También puedes bendecirme Con el pan La oración del Padre nuestro Enseña Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Que venga a nosotros Tu reino Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Como en los cielos Después dice Danos hoy El pan nuestro De cada día Diga conmigo Primero se pide el pan Porque es un Padre justo Hago un paréntesis En esto Nunca creas Que Dios es injusto Porque hay personas Un día en la vida Que cuando no les funcionan O no les salen Todas las cosas Tan bien como han creído En su corazón Aunque a veces No lo expresan Mira lo que me ha pasado Estoy buscando de ti Señor Y mira lo que me acontece Perdí este trabajo Que ha sucedido Esos comentarios Dentro de ti Están diciendo Estás siendo injusto Conmigo Ahora que te estoy buscando Ten cuidado Porque le estás diciendo Adiós injusto Y fue lo mismo Que pasó con estas personas Que cobraron un denario Al término del jornal Dice ¿Por qué me das un denario? ¿Por qué ellos ¿Por qué ellos Tan solo una hora Y les diste más? Les decía el Señor ¿Qué te pasa? Yo puedo hacer con lo mío Lo que yo quiero Y yo doy justamente A quien yo quiero Solo te recuerdo Que tú estás aquí trabajando No porque confiaste en mí Estás aquí cerca de mí Porque confiaste en un convenio Que hicimos Tú estás más confiado En tu convenio Que yo te pudiera haber Pagado justamente Cada uno de nosotros Si un día Le hemos servido a Dios Deshaz aquel convenio Porque estás limitando A Dios en su justicia Porque Él puede hacer más Levanta una de sus manos O levante las dos manos Y póngalas aquí así Juntita Como si tuviera un papel Y comienza a hacer así Como que rompe un convenio Diga conmigo Señor Rompo todo convenio Porque yo confío En tu justicia Si tú lo haces Estoy contento Señor Si tú no lo haces Seguiré confiando En que tú eres justo Amén Él nunca dejará De darte lo que es justo Porque algunos dicen Un día Yo te sirvo Si arreglas mi familia Yo te sirvo Si se arregla Mi matrimonio Yo te sirvo Si sana a mi hijo Entonces tú estás Poniéndole condición a Dios O sea estás diciéndole En otras palabras Yo no creo que seas tan justo Mejor quiero amarrar bien Mi paga Sáname al que está enfermo Y entonces yo te sirvo Ten cuidado con esas expresiones Por eso te dije Rompe cualquier convenio Que un día has hecho Tú le sirves Si lo hace o no lo hace Él siempre actuará Con justicia Amén Diga conmigo Señor Confiamos en tu justicia Amén Amén Confiamos en su justicia Gracias Espíritu Santo Isaías capítulo 3 Versículo 10 Por favor Prepárate a un bombazo Ahora en los siguientes minutos Decid al justo Que le irá bien ¿Qué le tenemos que decir Al justo? Que le irá bien Entonces Cada uno de nosotros Practiquemos justicia Porque te va a ir bien Porque practicando la justicia Sería injusto Que te vaya mal Y algunos dirían Pastor yo injusto Ahorita vamos a ver Algunas áreas de nuestra vida A veces Y una vez más ¿Cómo nos va a ir a los justos? Bien ¿Cómo te va a ir a ti? Bien Por el poder de la justicia Uno tiene que ser justo Con todas las áreas Desde laborales Un día la gente de repente Se justifica Ay jefe Discúlpeme Fíjese que he estado Viniendo tarde Todos estos días Perdónemela ¿No? Y usted cree que Ese perdón Arregla las cosas Quiero decirles que no Un solo perdón No arregla las cosas Eso no es justo Usted dejó de producir En el tiempo que llegó tarde Dejó de atender A los clientes Que por cuanto no llegó Usted tiene que decirle Al siguiente día Jefe Es justo que de ahora en adelante Yo te llegué dos días tardes La próxima semana Te voy a venir dos horas antes Toda la semana Con eso Eso voy a intentar Y voy a procurar Remediar el daño Que le hice a la empresa Eso es justo Eso está como aquel Bueno pues ya perdónenme No cumplí las cuotas De mi empresa O de la empresa En la que trabajo Ya discúlpenme Y ustedes creen que La discúlpa Lo arregla todo No señores No cumplió las metas Diga jefe El próximo mes Te voy a duplicar Las ventas Porque en este mes No lo logré Y eso es justo Me estoy explicando De clips extras También porque igual Se las llevan Diga conmigo Justicia Justicia Sí Tansancio Usted llega Mira como está la casa Un día te voy a dejar En la casa Para ver que haces Ese día La verdad que el trabajo En casa no es fácil Y a veces no es justo Que no lo reconozcamos Usted no se ha puesto A pensar el estrés En el que vive Cada esposa Cada mañana Para saber Que le va a dar De comer a usted Y que le va a dar De comer a mi marido Que le va a dar De comer a la familia Son estrés Es un estrés Después llega el hombre Se come la sopa Cinco minutos Se le va Está salada Pobre mujer Pobre mujer Se la pasó Todo el día Como dicen las mujeres Así es pastor ¿Quién se estresa Para ver que le va a dar De comer a su marido O a su familia? No es fácil Yo lo sé Que no es fácil Hoy mi esposa En la mañana Me estaba diciendo Hala mi amor Que vamos a comer mañana Le digo Ay mi reina Si no ha terminado el día Que vamos a comer mañana Es que Quiero saber Que vamos a comer Y muchas veces Los hombres No somos justos ¿Cómo dicen las mujeres? No son justos Procuremos Ser un poco más justos El trabajo de la casa No es fácil Y a veces No lo vemos Yo también A veces Me he equivocado Por eso digo Cada día Hay que ser más justos El trabajo En la casa No es fácil Cada vez que usted Ve hermosa Su esposa Usted sabe Todo el estrés Que pasó esa mujer En el closet Para saber Que se iba a poner Yo entro A bañarme Y dejo a mi esposa En el closet Salgo de Me afeite Y estoy así En el closet Que me pongo Que me pongo Que me pongo El estrés Porque se estresan Que me pongo Que me pongo Y después que La mujer Se esforzó En vestirse Lindo Hermoso Uno llega No te queda Bien ese vestido Como dicen Las mujeres Eso no es Eso no es Se dan cuenta Como que nos hace Falta un poco Más practicar Justicia Pero bien Vamos a poner El balance De esto Como dicen Los hombres Amén Claro Eso está Como que la mujer Ay es que No me quieres No me quieres Si seguramente Vives debajo De un puente Salimos Todo el tiempo A trabajar Procuramos El sustento De la casa Damos Para el gasto Por cierto Denlo Porfis Si no Con que autoridad ¿Verdad? Entonces uno llega Y todavía La mujer Así ¿Cómo que Atienda al marido? ¿Verdad? Sea tierna Cariñosa Siempre debe haber Un balance De justicia De ambas partes Y los hombres A veces no vemos El trabajo Con nuestros hijos Te voy a dejar A tus hijos Cinco horas A ver que haces Con ellos Arreglan la casa Preparan la comida Se arreglan para ti Y a veces No somos Justos En el trato Para con ellas Pero mujeres También Póngale el balance Siempre aprecien El esfuerzo De su esposo Ha tenido sustento Se pagan Las colegiaturas Aún quizá Con carencias Pero también Es justo Que le guíñe El ojo Por lo menos Y mi amor El agradecimiento Siempre es importante Mi amor Gracias por tu esfuerzo Quiero que sepas Que aquí Nos esforzamos Todos Y que cada quien Ponga su parte De justicia Y vieran Que a los justos Siempre les irá Les irá Diga conmigo Señor Seré justo Y escrito está Que me irá bien Amén Es justo Es justo Y Te enseño Hay mucha gente Que te rodea Y han procedido Bien contigo Pero tú de repente Ya me andas buscando Si siempre te andas buscando Para hacerte un bien No es justo A veces Que no correspondas Correctamente Aquellos que te aprecian Te han procurado Te han bendecido Es justo Que también Los bendigas Es Justo De repente Tienes a un líder Ahí Que te llama Por teléfono Para decirte Cómo estás Y de repente Dile No estoy No estoy No que no estás Y estás Antes Antes nadie Te llamaba Y ahora que te llaman Ya no quieres contestar Y eso no es justo Aquellos que han bendecido Tu vida Es justo Que tú Un día Por gesto De agradecimiento Correspondas Con un bien Es justo Es justo Ve conmigo Por favor Al libro Al libro De los Efesios Y voy cerrando Esta enseñanza Que viene Lo más poderoso Efesios Capítulo 6 Versículo 1 Efesios 6 Versículo 1 Dice Hijos Obedeced En el Señor A vuestros padres Diga conmigo Obediencia Obedeced A vuestros padres Porque esto es Porque esto es Por supuesto Que es justo Obedecer A vuestros padres Hago un paréntesis De obediencia Dice Hijos Obedeced En el Señor Y eso es importante Para la obediencia Uno tiene que obedecer A lo que es correcto Uno no puede obedecer Al pecado Y padres Por favor Cuando den instrucciones A sus hijos Que sean Instrucciones Correctas No le diga un día No quiero Que busques Del Señor Como le va a decir Eso Si el Señor Dice Obedezcan A sus padres En el Señor Los hijos Y quiero darles Este consejo Uno obedece A los padres En el Señor Lo que es correcto Porque si no hubiera Hijos Tirándose de puentes Si no es correcto Mire papá Mire mamá Lo que usted Me está pidiendo No es correcto Y yo no la quiero Yo no le quiero Faltar el respeto Y con sabiduría Y con honor Le digo Mami o papi No le voy a hacer caso En esto Porque lo que me está pidiendo No es correcto No vaya a ser Que un día El papá diga Oye por cierto Llévale un dinerito Aquellita Y es que eres mi hijo Obedéceme Como papá Como quieres que yo Solape Ese pecado Diga conmigo Se obedece En el Señor Y eso también va A la sujeción Que normalmente A veces las mujeres Lamentablemente Son muy lastimadas Por el hombre No es que me tienes Que obedecer en esto Si en el Señor Usted no se va a prestar Obedecer a su marido En un pecado No se si me explico Al entendedor Pocas palabras Pero Mira mi amor Lo que usted me está diciendo Eso no es correcto Usted me quiere apartar Del Señor Eso no es correcto Yo tengo que obedecer En el Señor A usted Obedeced a vuestros padres Obedeced en el Señor Vuestros padres Porque esto es Justo Por supuesto Que es justo Y dice el versículo 2 Honra a padre Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Compromesa Para que te vaya bien Diga conmigo A los justos Nos irá bien Dice para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la Tierra Muy bien Miren A veces Se nos han olvidado Principios tan sencillos De justicia Y que van desde la casa Quiero abrir un poco Mi corazón Porque te leí en el libro De Isaías Que a los justos Siempre les irá bien Porque eso es una promesa De Dios Cada uno de nosotros Debemos de practicar Primeramente justicia Con aquel que nos ha amado Que es Dios Después también es justo Que seamos justos Con nuestros padres A veces veo Con tanta tristeza Como hay hijos Que no respetan A sus padres Que lejos de darles Les quitan Y estamos para honrarlos Y para darles Porque eso es Justo Recuerdo Y déjeme abrir Un poco mi corazón Y aprecie solo Lo algo que he vivido No me critique Por favor También me he equivocado En el camino Bendito Dios Por aquellas Que hemos acertado Pero antes Yo sin conocer Al Señor Tenía como 15 años Mis primeros salarios Se acercaba El día de la madre Mi salario Era muy pequeño Casi nulo Porque esa es otra Justificación Que algunos dicen Pero es que yo no tengo Con que honro Mis 15 años Me acuerdo Que que le regalo A mamá Era 10 de mayo Coincidió Que tenía Mis primeros salarios Y vi una Así como Una jarra Y vasos Muy bonitos Se veían así como De cristal cortado Eran de plástico Pero se veían hermosos Miré lo que tenía Y era todo lo que tenía Lo que había ganado Y le digo Usted se lo tengo Que llevar a mi madre Sé como le hemos batallado Y sé como le ha batallado Con mi vida Y me acuerdo Que le llevamos Aquel regalo lindo Sin conocer de Dios Todavía Aunque siempre fui A todos A mis catequesis Siempre me enseñaron Un principio Y un valor Y Y pasado el tiempo Seguía juntando Y en esas mismas semanas Volví a tener Otro Mis segundos recursos Digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fui por mi madre Y le dije Mami Quiero que compres Lo que quieras Pero este es mi presupuesto Es lo que gané Y quiero que hagas La despensa que quieres Que necesites hacer Que me aburrí De los frijoles Por cierto Te cuento Porque es justo Bendecir a aquellos Que un día Dios usó Para darnos vida Es justo Hace ya muchos años Varios Antes de que comenzara Esta iglesia Con mis hermanos Habíamos comenzado A salir un poco adelante Dios había sido bueno Y junté a mis hermanos Y les dije Y compartíamos todos Cada uno de nosotros Ya tenemos Una casa cada día Más digna Y quizá ustedes Me van a decir Vamos a cambiarles Las láminas Vamos a cambiar Las protecciones Yo le digo No derribamos Esa casa Y hagámosle Una casa nueva A nuestros padres Se derribó Digo porque yo No me voy a sentir bien Saber que vivo Un poquito mejor Y aquellos Que un día Me quitaron el hambre Que pusieron Paños de agua Fresca Cuando tenía Temperatura Que se quitaban El bocado De la boca Para dármelo Que yo pueda Vivir mejor Y mis padres No puedan vivir Dignamente Y conciliamos Como familia Se le hizo La casa A mi madre A nuestros padres Yo sin ser Pastor Sin entender Tantas cosas Como estas Pero cuando Pasé por el libro De Isaías Dile a los justos Que le dirá bien Llegaba a mi corazón Eso y me quebrantaba Y digo Señor tú has sido Bueno con mi vida En otra ocasión Me acuerdo Que el primer carro Que pude comprar Fue un Chevy Dos puertas Porque para las cuatro No alcanzaron No alcanzaba Para el clima Pero había ventilador No tenía para estéreo Ni radio tenía Y ya teníamos Nuestro primer vehículo Y pasados A un tiempecito El señor me habló Me dice Tú tienes carro Y tu madre Anda en camiones Y convoqué A mis hermanos Una vez más Me dice Pero ya está Viejita Le digo Ya estaba Viejita Digo Si pero Todo es posible Le digo Y eso es un testimonio Para ustedes Para que No digan No es que ya Mi mamá Ya no puede manejar Te voy a abrir Ahorita el testimonio Cuando esto Y se iban Aclarando las cosas En la casa Mi viejecita Tenía 60 años Yo ya tenía Otro vehículo Y dije No, no Mi viejecita Tiene No es justo Si lo que tengo Después de Dios Lo tengo por ellos Y conciliamos Comprarle su primer carro A los 60 años Imagínense Una viejecita De 60 años Queriendo aprender Que siempre Había andado en burro Por una expresión Coloquiala Y Hoy tiene 73 Tiene 13 años Tiene 13 años Manejando Mi viejecita Porque no es justo Que cada día Que a los hijos Nos vaya mejor Que no honremos A nuestros padres Día conmigo Eso no es justo Pero hay en casa Que si tienes A tus padres Es justo Que les vayas Y les hagas bien Tú quizás No te acuerdes Pero un día Quizás se quitaron El bocado Para dártelo a ti Y eso un día Marcó mi vida Aún a mi esposa Hemos practicado La honra Con su mami Mi suegra Es mi madre Y es la mami También de ella A los padres Se honran Obedeced al Señor En el Señor A vuestros padres Porque esto es Cierro diciéndote esto Practica la justicia En todas las cosas Que te rodean Busca el reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Te serán añadidas Y a los justos Siempre les irá bien Y tú eres uno de ellos Tú eres uno de ellos De los que te va a ir bien Porque practicas El poder de la justicia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Justos Antes de terminar Este programa Me gustaría Que tuvieras La oportunidad De recibir a Jesucristo Como Señor Y Salvador De tu vida Así que repite Conmigo Esta sencilla oración Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados Creo con mi corazón Y confieso Con mi boca Que eres el Señor Y Salvador De mi vida Amén Hiciste esta oración Con todo tu corazón Estoy seguro Que Dios va a transformar Tu vida Permítenos ayudarte Acércate con nosotros Y conoce más De la palabra de Dios Y sé que desde hoy Tu vida No volverá a ser la misma Amén De que la palabra Es de la palabra Puente Encreúl Gracias.